Un poema dedicado a María Mosho Andón, Andón, que significa Es una palabra entre Andón, la mujer de John Don Y Andón, que quiere decir destruido Tantas veces tus pasos he querido escuchar William Wilson, tus pasos detrás de mí A lo largo de los interminables corredores Desnudos como el invierno Como el invierno propicio hacia fantasmas y a ecos Tantas veces tus pasos, tantas veces tus pasos He querido escuchar William Wilson detrás de mí En los interminables corredores Como la sombra del castillo a que esos conducen Su anticipación, su espejismo Como la sombra de los verdaderos espejos A que esos conducen Espejismo nacido de la fiebre En los interminables corredores donde crece la fiebre Única vegetación, única flor En el reino de la piedra desnuda Desnuda como el invierno En el reino del musgo, del amarillo, jaramago En la bola que crece sobre la piedra Desnuda como el invierno Tantas veces tus pasos William Wilson Tú, tú eres tus pasos He querido escuchar Estos pasos que son el eco de mis pasos Esta sombra que es la sombra de mi sombra La apola es la flor que crece en los graciares Es la flor solo aroma Colorita y hechos de aire La flor que no da la fruta Porque la única flor fecunda Sabemos que no crece Lejana y fría en el salón de los espejos La apola es la flor que nace De la caridad del diablo Para con los sedientos Para con la vida que han de elegir Entre la apola y el hielo O la lejana visión del salón de los espejos Para la apola se deshace con el incente crueldad En las manos de los sedientos Y solo nos queda caminar Continuar la cadena de nuestros pasos Porque solo esta cadena puede salvarnos De la interminable caída Porque solo esta cadena puede por fin llevarnos A lo largo de los interminables corredores Desnudos como el invierno Al lugar al que como arco se tienden nuestros pasos Que no es otra cosa que la huella de nuestros pasos Que no es otra cosa que el salón de los espejos Las cadenas del demonio se deshacen antes de tocarlas Y no es verdad que Dios escuche tus pasos Que Dios haya escuchado alguna vez William Wilson, tus pasos tantas veces William Wilson es un cuento de poes sobre el doble Sobre el inconsciente Tus pasos tantas veces En los interminables corredores Donde crece la fiebre Única flor, la apola que crece Sobre la piedra es nuda como el invierno La apola que es muerte Y conduce solo a la muerte Fuera nuestra salvación De nuestra única posible salvación Que son los carruajes vacíos en el que busco Moviéndose en dirección a mi esperanza Moviéndose en dirección al salón de los espejos Mientras que la apola nos hace olvidar el camino Y convierte el castillo en laberinto No es verdad que ahora los escuche No es verdad y es verdad la sonrisa de la esfinge Porque la única verdad es aquello que no es verdad Y la única experiencia en la tierra Aquello que está fuera del mundo y en el mundo Fuera del mundo y de la tierra No es verdad William Wilson William Wilson no existe O al menos no es aquel que nos salvará de la ceniza Pues es el mismo que nos conduce a la ceniza Las cadenas del demonio se deshacen con inocente crueldad Las manos de los sedientos Gracias por ver el video